Vienta matada, nunca fue como lo ves Cangrejo gris, pequeñín fue Soy feliz como una alveja más que ayer Hoy soy hermoso, besté y me Tienes que escuchar a tu corazón Así te dijo la anciana En tus palabras voy sufrirse a destrozarte Prefiero mi brillo O al tesoro del pirata que se hundió Limpia ahí y muestra su brillo Brillaré como el cuellito de un bebé Ah, ya sé, ¿tú qué crees? Peces popos son, seguirán lo que les brille Novatos Y aquí vienen ya por la luz que les da brillo Es que son comida gratis Y tú eres el postre Postre Agüecito con su facha sufre hoy Chiquito casi semi mini dios ¡Auch! ¡Qué terrible numerito! ¡No enganchas! ¡Oyes! ¡Ya no actúas o no asustas más! Te agradezco mis comienzos en el mar Y tus tatuajes que adoras Pues solo yo soy obra de arte en si al brillar Sin esconder Sin esconder jamás Porque brillo Un diamante en bruto es mi resplandor ¡Qué pasión! ¡Pasión! Por mi brillo Trae tus armas contra mi aparazón Es fortachón Es fortachón ¡Malo! 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 Trata ya, 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 ya Pero no te empeñes en vencer A tan perfecto ser ¡Qué placer! Y así tú te irás Yo voy a arrancar de un tirón Tu corazón Lejos estás de los tuyos Cazando el amor de estos seres Querido te sientes Y rudo te crees Mas tu armadura, tu altura no es ¡Madre! Tu castigo está delante De verdad que soy brillante Así mire este final no tan feliz Se la vivo Nami y yo brillo Aunque ruegues yo te voy a engullir Para mí Jamás tendrás mi brillo Y nadie será sin brillo